Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Diana Cruz y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en un nuevo video. Y con motivo del video del día de hoy, les voy a estar compartiendo mi experiencia con otra de mis perforaciones, ya que el día de hoy vamos a hablar sobre la perforación Ashley, que es básicamente la perforación que llevo en la boca, ¿verdad? Pero bueno, así que sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Y bueno, pues ahora sí comencemos. Primero que nada, pues yo ya tengo actualmente dos años con esta perforación. Me la hice precisamente cuando iba a terminar la universidad, así que decidí hacérmela porque era una perforación que la verdad me gustaba bastante. Desde que yo estaba en la secundaria, o sea, hace ya algunos ayeres, me gustaban muchísimo las perforaciones en los labios, o en la boca en general, pero pues nunca se me había dado la oportunidad de hacérmela. Y pues ahorita que ya soy mayor de edad, pues decidí hacerme esta perforación. La verdad es que cuando yo andaba viendo opciones, porque si ustedes saben, pues hay varias opciones de perforación en los labios, que son las que se ponen en la parte de aquí, en la parte de acá, o la parte de arriba, o la medusa. Todas son muy bonitas, pero cuando vi esta, la verdad es que me gustó bastante y fue la que decidí hacérmela. Y bueno, pues ahora vamos a hablar primeramente de lo que viene siendo el dolor de la perforación. La verdad es que a mí no me dolió nada, porque bueno, también cabe destacar que la perforadora con la que voy siempre utiliza anestesia, anestesia de la que es líquida. El chiste es de que esa vez, pues tienes que ir obviamente con la boca muy limpia, o por lo menos lavada con enjuague. Y una vez que haces eso, pues te introducen como la anestesia líquida, y obviamente se te empieza a dormir al tacto esta parte de aquí. Y luego ya toman lo que vienen siendo las pinzas con los agujeros que tienen para atravesar la aguja. Y obviamente lo que sigue es que te atraviesan, obviamente, para hacer la perforación, y te meten lo que viene siendo el arete. Cabe destacar que los aretes que utilizan para este tipo de perforación tienen que ser los tipo labret, me parece que así se llaman, que son los que son rectos. Puede inclusive los que son una bolita acá y plano de este lado, o inclusive también puede ser bolita con bolita, aunque así puede llegar a molestar un poquito más por dentro, a chocar con los dientes. Así que yo te recomendaría más que fuera plano de la parte de atrás, y por adelante ya con la bolita o con la pieza que tú gustes. Es lo único, es el único tipo de arete que pueden utilizar los que están rectos, porque desafortunadamente las argollas no pueden ir en esta parte de la boca, porque pues está... quedaría muy salida básicamente, porque la perforación se ubica en medio de los labios inferiores. Pero sí, yo cuando la vi, me queda así de yo quiero esa perforación porque se me hace muy muy bonita, y la verdad es que si me pongo a pensar, nunca le he visto a nadie, al menos aquí en mi ciudad, que lleve la misma perforación por el regular. Siempre utilizan las perforaciones de aquí de abajo, o también inclusive la medusa también es algo no tan común, o la Monroe o la Madonna, la verdad no me acuerdo de cuál lado es cuál, pero cuando vi la perforación Ashley, la verdad es que me gustó bastante. Y esa fue la que decidí hacérmela. Pero bueno, pasemos con el siguiente punto, sobre si existió alguna molestia después de la perforación, y la verdad es que no, no tuve ninguna molestia en sí. Solamente a lo mejor sentía como raro tener la pieza, pues obviamente es algo que no tenías ahí, y pues te tienes que estar acostumbrando a tenerlo, y obviamente a no morderlo. Esa es otra, como podría decirlo, una desventaja de las perforaciones de la boca, que puedes llegar a morder la pieza, y desafortunadamente a mí ya me ha pasado varias veces, no inclusive desde que me la hice, sino actualmente todavía de repente, al estar comiendo algo, uno está muy emocionado, y jala los aretes, y termina mordiendo obviamente, puede ser obviamente el palito, o inclusive la parte plana de atrás me ha tocado morderlo, desafortunadamente hace como que será unos un mes, dos meses aproximadamente, mordí la pieza de la parte plana, y se me despostillaron los dientes de enfrente. La verdad no es algo que se note mucho, porque de hecho fue como la parte de arriba, pero como de atrás, no sé si más o menos me entiendan, y no es algo muy visible, y pues eso ha sido como la vez más grave que he mordido los aretes, pero básicamente hay que tener mucho cuidado, porque obviamente eso no es de todos los días, de estar mordiendo la perforación, porque a fin de cuentas te acostumbras a tener la pieza, pero pues les digo, ya dos años de la perforación, y pues todavía de repente me siguen pasando a este tipo de sucesos, ¿verdad? Pero bueno, en conclusión de lo que habíamos dicho sobre el dolor al momento de hacer la perforación, fue una de las perforaciones que menos me han dolido, no tuve ninguna molestia, inclusive nada más se me hincharon un poco los labios, y la verdad no fue nada del otro mundo, porque pues yo tengo los labios chiquitos, y pues no se notaba mucho la verdad, aunque dicen que a veces quedan con unos super labios, decía mi perforadora como de bésame mucho, pero la verdad como yo los tengo chiquitos, y como que casi no se me hinchó, como que no hubo mucha como diferencia, pero de perforaciones si tuviera que ponerle una calificación del 1 al 10, yo creo que se quedaría con un 1, porque no me dolió nada, pero como les mencionaba me pusieron anestesia, pero no tuve ninguna molestia en torno a dolor, o algo que se le parezca, es una perforación muy 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 linda, y bueno pasemos obviamente con las recomendaciones que me hizo mi perforadora, que la primera sería no comer nada de picante, ni nada de grasoso, por lo menos, por lo menos la primera semana de que te hiciste la perforación, ¿por qué? porque pues a fin de cuentas, eso puede generar alguna infección en cosas grasosas, o inclusive en cosas picantes, pues básicamente porque te puede arder, bueno al menos yo me imagino que te puede arder, pero pues no se recomienda obviamente, y tampoco se recomienda que fumes, ni que tomes, porque a fin de cuentas también son sustancias nocivas para la salud, en mi caso eso no aplica porque no fumo ni no tomo, pero pues este sí me como que me afectó, que me dijeran que no podía comer picante, y por supuesto grasoso, pero bueno ya pasé por eso, ¿verdad? pero bueno, y pues pasemos ahora con la limpieza que debe de llevar la perforación, si estoy volteando para abajo es porque aquí tengo mi libretita, donde anoté más o menos los puntos que quería tocar en este video, que es qué tipo de limpieza debe de llevar esta perforación, y más que nada yo creo que la principal limpieza que debe de llevar uno, es la limpieza de la boca y de los dientes en general, porque a fin de cuentas aunque no comas nada grasoso, nada picante, debes de mantener una exhaustiva limpieza en la boca, para evitar y prevenir infecciones, eso es lo que te puedo decir de primera estancia, mantén una limpieza exhaustiva de la boca, literal, yo cada vez que consumía algo, comía algo, tenía que ir después a inmediatamente a lavarme los dientes, y obviamente también te recomiendan que utilices un enjuague, obviamente sin alcohol, porque el alcohol en las perforaciones no es muy recomendable, así que te recomiendo que utilices también un enjuague, para mantener muy limpia, y por fuera, porque es considerado como mitad boca y mitad no boca, porque a fin de cuentas el otro agujerito sale a la parte externa, y por fuera, obviamente también se debe de tener limpieza, tienes que limpiar obviamente muy bien por fuera, lavarlo, yo lo que hacía era lavar las perforaciones dos veces al día, en la mañana y en la noche, lavarla con agüita y con jabón, y luego enjuagarlo, y pues básicamente eso, este, pero sí, lo principal, principal es tener demasiada limpieza bucal, pero bueno, mmm, y bueno, pues ahora pasemos con el último punto que quiero tocar de este video, y es que sí tuve una pequeña complicación con la perforación Ashley, que fue básicamente después aproximadamente como de un mes, dos meses, más o menos, o la verdad no me acuerdo, fue como en los primeros tres meses, pues obviamente va sanando poco a poco la herida de la perforación, pero en esas de que me estaba limpiando, o más bien dicho, lavando los dientes y enjuagando y haciendo como esa limpieza, porque a pesar de que ya había pasado tiempo, como que se me quedó la costumbre de estarme lavando cada ratito los dientes, lo cual no es nada malo, al contrario, eso significa que tienes muchísima limpieza bucal, pero bueno, el chiste es de que en una de esas, este, chequé mi perforación, y se me estaba haciendo un bulto por dentro de la perforación, o sea, por la parte de aquí, se me empezó a hacer un bultito, a lo que pues yo me había asustado, porque la verdad es que para ese entonces no tenía tantas perforaciones, creo que tenía una helix, tenía una de las helix, tenía creo que la industrial, y la verdad creo que esa fue mi tercera perforación, y pues yo todavía no sabía como mucho del tema, y sí me asusté un poco a lo que le llamé a mi perforador, y le pregunté qué onda, me citó obviamente en su estudio, me la revisó, y me dijo pues de que era algún tipo como de cicatrización, cicatrización que tenían a tener las perforaciones, a lo que me recomendó que me cambiara de pieza, esta pieza que tengo actualmente, es la que tenía en aquel entonces, que es de titanio, que es el material que yo me recomiendo para cualquier perforación, porque la verdad es que es bastante difícil, que alguien sea alérgico a este tipo de material, como por ejemplo mi mamá es alérgica, a todo tipo de material que no sea oro o plata, pero con el titanio, su cuerpo tuvo una muy buena aceptación, a que sí, les puedo recomendar el titanio, para sus perforaciones, para cualquier tipo de perforaciones, ¿verdad? Pero bueno, la perforación que tenía en ese entonces, también era de titanio, y me quitó esa, y me puso una de plástico, obviamente estaba mucho más cómoda, me quedaba un poquito más junta, pero el propósito de esa pieza de plástico, era de que de cierta manera, como que apachurrara la bolita, o como que ejerciera presión sobre la bolita, y después de un tiempo, o de unos cuantos días a lo mucho, se me quitó la bolita, se me quitó, desapareció, pero como yo sentía muy cómoda la pieza, apenas como que me estaba acostumbrando, a tener la perforación en la boca, obviamente, pues decidí dejarla ahí, dejarla ahí, pero hubo un cierto momento, en que como era de plástico, el palito y lo de atrás, pues ya no le entraba bien, lo que viene siendo la bolita, así que decidí quitármela, y volverme a poner mi pieza de titanio, que es la que llevo actualmente, porque es que, la verdad es que me gusta bastante esta bolita, aparte de que como ahorita estoy en la universidad, o cuando estaba trabajando, tiendo a quitarme esa perforación, y subirme el septum, para dar una mejor imagen, aunque la verdad es que yo me siento muy rara, si no traigo mis perforaciones, pero son reglas a las cuales me debo de acatar, el chiste es de que se me hace un poquito más fácil, quitar este tipo de piezas, este, porque literal, me levanto a las cuatro y media de la mañana, me la quito, este, la pongo en un, como recipiente que tengo, y ya llegando de la escuela, me la vuelvo a poner, aunque, pues ahorita ya no se me cierra, porque ya tengo dos años, puedo andar un día completo, sin la perforación, y no se cierra, verdad, pero bueno, bueno, después de dos años de haberme hecho la perforación, actualmente me sigue encantando, después de que me pasó lo de despostillarme los dientes, la verdad es que sí me puse a pensar un poquito, si la quería seguir conservando, pero después de meditarlo, dije, pues me gusta, me agrada, y ahorita ya puedo andar un día completo, y no se me cierra, o inclusive a lo mejor varios días y no se cierra, así que decidí, obviamente, dejármela, y me sigue gustando bastante, aunque pues, se desfocó la cámara, aunque, este, pues sí me la tengo que estar quitando día a día, aunque fines de semana, así puedo dejarme mis perforaciones, en su máximo esplendor, y bueno, pues creo que eso ha sido todo por este video, esa fue mi experiencia con la perforación Ashley, una perforación la cual me gusta bastante, y si a ti te gusta, te recomiendo que obviamente te informes, este, un poquito más, por ejemplo, no te quedes solamente con este video, aunque lamentablemente, creo que no hay tantos videos en YouTube, que hablen sobre esta perforación, y es por eso que quise hacer un poco de mi experiencia, para que ustedes, este, tomen una decisión, si quieren esta perforación o no, y bueno, pues eso ha sido todo por este video, así que, nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.